Hoy vamos a preparar los dulces de Narnia pero con Ani Para esta agua primero le puse grenetina y luego jugo de arándano Lo revolvimos muy bien y lo dejamos reposar De este lado prepararemos maicena y un poco de agua Que ocuparemos posteriormente como mouse que herramienta Agregamos azúcar sin flores y sin colores Y luego le vamos a poner agüita Y véngase pa' acá la maicena diluida que nos va a ayudar a espestar este menjurje ¿Y recuerdas la primer mezcla que hice? Pues por la grenetina quedó así como un cerebro Para ocultar nuestros pecados pusimos un colorante rojo y ahora si ya se ve chido Ya que haya reducido todo nuestro menjurje es hora de retirarlo Pero vamos a pasarlo por un colador en cualquier molde 5 o 6 horas de reposo Pero ya pasando el reposo te tiene que quedar una textura perfecta Me traje la harina que me pongo en la cara y para que queden super blancas No no es cierto es azúcar glas Lección aprendida no dejes a Ani ni con harina ni con azúcar glas Ahora hacemos la degustancia No dejaré mi familia por ellos pero es el chido